En una fiesta por la vida, la esperanza y la felicidad de los cubanos, se convirtieron las acciones emprendidas por la juventud pinera este fin de semana en el ámbito de los festejos por el 60 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas. Bajo el lema, vamos con todo, jóvenes estudiantes y trabajadores de varios sectores asistieron a un trabajo voluntario vinculado a la producción de alimentos que tuvo como escenario el colectivo laboral Cerro Azul dedicado al cultivo de cítricos y frutales. En este lugar, dieron su apoyo como agricultores en la siembra de distintas variedades de plantas y ratificaron las ideas de Martí y Fidel en el sentido de que las tareas de la agricultura no son exclusivas de las mujeres y los hombres del campo. Siempre y en cada momento iremos por más para ir defendiendo los logros de nuestra revolución, ir alcanzando poquito a poco y paso a paso otros logros que están en nuestras manos, conseguirlo para mantener vigente el legado que nos dejó nuestro comandante Fidel Castro Ruz y nuestros demás héroes y mártires. Tras finalizar la jornada, recibieron su carné los nuevos militantes de la UJC y tuvo lugar un acto político-cultural que contó con la presencia de la miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en el municipio, Zunilda García Garcés, junto a otros dirigentes juveniles y de masas. Celebramos la víspera del aniversario 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 61 de los pioneros en el surco, en el lugar que más necesita el país que estemos hoy para aportar a la producción de alimentos que demanda el pueblo. Pero también estamos en las obras de la construcción, en las escuelas, en el deporte, en la salud, en las zonas rojas por la COVID-19, en los barrios y sobre todo en la defensa del país, porque para preservar la paz, la soberanía y el socialismo cubano pueden estar seguros que los jóvenes vamos con todo. La juventud pinera ratificó una vez más que su apoyo a la revolución va con todo. En la isla, Dagoberto Consuegra, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.